vamos a hablar de la de ventajas de usar marcos o frames bueno pues una de las ventajas de usar los marcos es que por ejemplo una de las ventajas de usar marcos es que cuando haces clic en un menú cambiar el contenido no tenemos la flecha de atrás no tenemos la flecha de ata retrocedo y una y hoy también nota de ventajas es que por ejemplo la url siempre es de la misma si yo quiero actual y por ejemplo estoy aquí actual de inicio que es gesto general y pues la url siempre será igual y también una de las ventajas una de las ventajas es que los buscadores los indexadores como por ejemplo otros buscadores ahora personas que hacen el papel deseo pues es que los buscadores no indexan con una página que está construida por frame solamente indexan página independiente por ejemplo por indexa solamente esta página esta parte de este sector y no toda la página no y también por ejemplo una de las ventajas también es que es el usuario está navegando en una página con frames y tiene una serie de menús y en uno de menús hay lo cual tiene un atributo target y valor blanco y un blanco lo cual hace clic y te abre una nueva pestaña en una página sin una sensación en lo cual no está familiarizado con esta página y lleva a una nueva página no pues o crear una mala experiencia de usuario y pues por lo tanto por lo tanto yo no recomendaría usar frames para actualmente desarrollar una página porque aparte de en html5 los frames están siendo están están en este específica como obsoletas están definidas obsoletas para maquetar o diseñar una página web